Pero ayer se acuerdan que hubo un debate electoral, los candidatos a la presidencia en México debatieron a través de la televisora, gracias a este colectivo por cierto lograron que las principales cadenas lo transmitieran en vivo y muchos se concentraron en el Zócalo para ver con pantallas grandes ese debate, pero cuando volvían después de ese debate llegó la violencia. Hay un video que vamos a compartir con ustedes y les aclaro, cuando hablan de PRIistas son los seguidores del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y cuando dicen Andrés Manuelista son los seguidores de AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Esto pasaba a las 11 de la noche en el metro. Son grupos de PRIistas atacando a grupos Andrés Manuelistas en el metro de la elección. Son grupos PRIistas compañeros, vean cómo lo patean, vean cómo lo patean. ¡Asesinos, asesinos, 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 asesinos! Son las 11.08 de la noche compañeros, son grupos PRIistas, grupos PRIistas agrediendo a compañeros Andrés Manuelistas. ¡Vean, compañeros! ¡Vean, compañeros! ¡Están agrediendo compañeros de izquierda! ¡Vean, vean! A ver, ahí vemos, gracias a este usuario, a este video aficionado, este es el video evidencia del día de hoy, porque esto pasó anoche a las 11.08, exactamente comenzaba este encontronazo. Una vez más, estos sectores, los más reaccionarios, la derecha mexicana, utiliza la violencia, tal vez desesperada, por el crecimiento en cuanto a intención de votos del candidato de centro izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Ayer se movilizó el pueblo mexicano en contra del PRI, a favor de AMLO, y una vez más, la violencia aparece como la carta por la que apuestan. Había policías y, sin embargo, no hicieron nada. Este aficionado, relata lo que pasa ahí. ¡Muero! 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 ¡No van a detener a nadie o qué, policías! ¡Qué dientes! Ya los PRIistas se subieron al tren. Bueno. Se subieron al tren, ya van a huir como siempre. Y las autoridades no hicieron nada. Golpearon a un compañero, lo patearon en el suelo, en la cara, y no hicieron nada. Ahí está la respuesta del PRIismo. Ahí está la respuesta del PRIismo. Y se fue el metro. Se fue el metro en la línea 2, que vivió esta escena de violencia, de desesperación de la derecha mexicana. Gracias a los usuarios, entonces, por compartir esta información.